¿Qué es la peregrinación? La masiva concurrencia de peregrinantes y el casi nulo control de la patrulla caminera sobre la ruta 2 generó momentos de peligro para los peregrinantes. A pocos kilómetros del puesto de la patrulla caminera en el cruce hacia la ciudad de San Bernardino, en las imágenes se pueden observar a imprudentes conductores, incluyendo colectivos y motociclistas, que se adelantaban al lento tránsito en horas de la mañana sobre la banquina, precisamente por donde caminaban numerosos peregrinantes. Esta situación fue la constante durante toda la mañana de este domingo último. Milagrosamente, pese a esta situación, no hubo mayores incidentes, al menos por ahora.